Hacía bastante tiempo que no grababa, es cierto, y con esto de la cuarentena pues tenía más motivo todavía para grabar, cosa que no he hecho, pero he hecho otras cosas diferentes que también me han llevado tiempo y bueno, ya tocaba grabar, ya tocaba ponerse al lío. Y una de las cosas que he hecho ha sido ordenar el taller, que te podría enseñar un antes y un después, pero como que me daba bastante palo grabar lo hecho polvo que estaba esto, así que bueno, puedes ver blogs anteriores y hacerte una idea de cómo estaba. Y realmente ahora se está muy a gusto, aquí se está increíble, hasta me he montado el estudio de unas fotos que tenía que hacer y me traje la luz esta y la verdad es que se está increíble ahora. Y algo que es posible que te hayas fijado ya es que no me he vendido mi moto. Le he puesto las ruedas de cross, que es lo que toca, he quitado las de super mota, porque para carretera ya tengo la T-Max y ahora, ahora es una real moto. Siento todos aquellos super mota lover, pero realmente yo disfruto mucho más así que no en modo super mota, porque en modo super mota por Barcelona pues poco haces la verdad y por el campo así es disfrute total. Y así más o menos puedes ver un poco un taller tour, tour por el taller, de cómo está todo el tema. Esto tengo que decir que es la zona que falta ordenar, porque todos los plásticos de la KTM y cosas random de motocross, ahí mal ordenado no puede ir. Ahí tiene que ir en cajas y todo bien organizado, pero eso es la siguiente fase, cuando pasemos todo esto poder ir a comprar material. Y aquí esto es básico, yo me agobi un poco a la hora de ordenar, porque tengo muchas cosas y no sé dónde ponerlas. Entonces la clave son cajas. Tú lo pones todo así en cajas, lo pones aquí moto, furgo, tal, y las nombras un poco. Y la mejor caja de todas es esa, que debe estar girada, el nombre debe estar por detrás, que es la caja random. Random es aleatorio, ¿no? Entonces tú ahí pones random y tienes la excusa perfecta para guardar todo aquello que no tienes ni idea y dices, mira, quiero acabar ya y lo guardo en algún lado. Pues ahí va toda esa mierda que es como, es como si me tiras cosas en, en un agujero negro, en un agujero de gusano. No sé si alguien ha visto Interestelar, pero todo lo que pongas aquí, eh, se teletransporta directamente a de aquí 20 años. Y de aquí 20 años miraré y dije, hostia, aquello que no encontré, hostia, aquello que me compré cinco veces. Pues eso es un agujero negro del orden, ¿no? Y otro detalle interesante que igual te has fijado es esta mesa, que esto no es una mesa. Esto exactamente es la cama antigua de mi furgo, la primera cama que le metí, que es mega básica y mega simple. La nueva tiene extensible, ¿no? Y esta es la simple. ¿Veis? Todos los soportes por ahí que tenía que ser muy ligera. Pues, pues la iba, la iba a desmontar y reciclar las maderas, pero entre que me faltaba una mesa para hacer rollo el estudio y que me daba un palazo horrible desmontar esto pa' nada, porque poco iba a aprovechar más que quemarlo todo. Pues digo, hostia, mira, me monto una mesa aquí en cero coma. Y nada, una mesa bastante práctica. Y bueno, creo que el tour por el taller ya ha acabado, no había mucho más que enseñar, la verdad. Y creo que aprovecharé esto, su velox, este periodo de cuarentena, para hablar de temas que, que bueno, realmente a mí me da bastante palo torrarla, ¿no? Hablando. Pero considero que puede ser útil, ya que no podemos consultar nada. Y por lo menos aportar algo de conocimiento en lo que pueda aportar. Y hablar de temas que normalmente me preguntan y siempre digo, sí, lo comentaré en el siguiente blog, sí, en un blog lo comentaré. Y nunca lo comento. Porque básicamente entre que se me olvida y entre que me da palo torrarla en el siguiente blog e improviso con otra cosa, pues, pues bueno, por eso nunca comento de esos temas. Un tema interesante de muchos de los que me gustaría hablar es de las muchas cuestiones que surgen que gente me pregunta por Instagram relacionado con el diseño, 3D, cursos, herramientas y todo esto. En piranoid.com hemos habilitado el blog y ahí habrán muchísimos temas diversos. O sea, la web, sí, el negocio pues se vende comida, básicamente. Pero es una marca que engloba muchas más cosas. Entonces, la gracia de la web es que tiene el apartado blog que está ya actualizándose semanalmente con contenido interesante muy variado como diseño, deporte, motor, eventos, descargables. Y son varios temas que lo hemos elegido así para que sea interesante meterte en el blog y por lo menos que te aporte algo de conocimiento o algo interesante. Eso que estás aburrido de mirar Facebook e Instagram que no sabes ya qué mirar, pues vas, te metes ahí y dices, hostia, ¿sabes? Todo va a ser contenido de, hostia, ¿sabes? Pues ese tipo de contenido, el de, hostia, ¿sabes? Esto no se me había ocurrido, hostia, esto no lo conocía. Pues ese tipo de contenido. Y actualmente hay unos artículos en el blog que es de fondos de pantalla descargables de piranoid y es de unos que hice recientemente en relación con esto del COVID y tal, pues diseñé toda la estructura, una cabina de confinamiento para el devorador que es el símbolo de piranoid. Por cierto, una luz así es la clave para hacer fotos de producto. ¿Ves? Esto es para lo del 3-pack que obviamente no hay nada, está vacío, pero para la foto queda increíble. Con los detalles de la etiqueta, la caja y todo, en fotos, esto queda muy guay. Y con la luz esta que ayuda de forma increíble. Sobre todo, te ayuda a estabilizar siempre la misma luz y así no tienes variaciones extrañas. Y cuando tienes que hacer muchas fotos de un producto, la luz no te la lía. Pero bueno, vamos al tema. ¿Ves este fondo de pantalla? Esto se ha diseñado con rinoceros y lo que es el devorador con blender. De momento, los fondos de pantalla solo son así, pero ya habrá más contenido de detalles. Por ejemplo, lo de la compuerta para meter los pedidos sin tener que abrir la compuerta entera. Esto es como un mini acceso que se levanta y entonces puedes meter los pedidos y cuando el devorador tiene que salir, se abre toda la compuerta y esto cae así. Con los detalles de subir, bajar. Y aquí estos son reguladores RGB para las luces internas. Y aquí detalle de, bueno, el cartel. Por detrás el núcleo de batería, lo que alimenta toda esta cabina. Porque la gracia es que toda esta cabina es autónoma. Entonces la puedes apilar. Está todo creado en base a una historia. Todo acristalado, cristal reforzado. El render final queda así. Con todos los detalles, las luces y todo el reflejo. Y esto es interesante. Que salen aquí las plataformas con las que actualmente el delivery se hace cuando la gente tiene que estar en casa. Stay at home. Aquí pone COVID. No sé si se ve en la cámara, pero debería verse. Pone, bueno, aquí COVID-19. Y bueno, es un pequeño detalle para recordar este momento y que la gente está en casa ayudando, básicamente. Porque sí, por una vez, el no hacer nada ayuda. Y con esto del quedarse en casa, he estado retomando Blender un poco. Y este programa, la verdad es que me vicia demasiado. Y bueno, he hecho alguna que otra tontería. Esto es, bueno... A ver, a mí el tema de la política me pone un poco de los nervios, ¿no? Entonces, al final son todos una basura. Que son todos, bueno, unas sanguijuelas. Y por eso, básicamente, bueno, he diseñado esto. Porque al final el político vive de ti. Y lo que le interesa es que seas lo menos independiente o libre posible. Porque si no, ¿de qué sirve él, no? Entonces, con Blender, he hecho todo el modelado. Tiene unas herramientas para esculpir que son brutales. Entonces, esculpes, luego suavizas y tal. Y puedes hacer un montón de formas orgánicas. Para hacer cosas más... Más tipo mecánicas y eso, yo no pillo mucho este programa. Pero para eso utilizo rinoceros. Y luego, lo exportas a Keyshot. Y en Keyshot lo renderizas. Básicamente así. Sí, es un poco paranoia. Pero a mí, la verdad, me flipan los monstruos, los insectos. Las cosas así un poco de terror. Y bueno, básicamente, esto es una pequeña introducción a temas de 3D y cosas que he estado haciendo últimamente. Que si te gusta este tema, pues ponlo en los comentarios y dale like y todas esas movidas. Para que yo pueda intuir que hay interés. Porque a mí me gusta hablar de un montón de cosas. Entonces, le doy más prioridad a unas cosas o a otras. En función del interés general que veo. Para que sea eficiente el vídeo, básicamente. Entonces, bueno, ya sabes. Y nada, espero que te haya gustado este VLOG. Suscríbete, dale like y comenta de qué podría hablar en el siguiente VLOG. O si debería hablar más de diseño o yo que sea. Así que, bueno, me voy a dormir. Que ya deben ser como las 2 o las 3 de la mañana aquí, ahora mismo. Y tengo un sueño considerable. Ahí está. Chao. Chao. Gracias por ver el video.